Canal 6 TV Tras la agresión que sufrieron los pobladores del municipio de Totolapan el pasado viernes 26 de mayo por 400 elementos del mando único en el estado de Morelos, el movimiento antorchista anunció marchas en la capital de dicho estado y la Ciudad de México para denunciar las agresiones y amenazas que han sufrido pobladores y líderes sociales de Totolapan por parte del gobernador Graco Ramírez. En conferencia de prensa, Homero Aguirre Enríquez, vocero nacional del movimiento antorchista, comentó que el gobernador junto con la alcaldesa de Totolapan, María de Jesús Vital Díaz, han desatado una ola de desprestigio y persecución contra integrantes de la organización en Morelos y desobedecido ordenamientos de la UNAM para realizar obras públicas en lugares donde se han encontrado vestigios prehispánicos. Graco Ramírez está dando algunos pasos que no significan otra cosa más que la amenaza directa de encarcelar a los dirigentes de la organización en ese estado e incluso a quienes vayan a solidarizarse. La comunidad se opone a la construcción de un supermercado porque sostienen que en esa comunidad hay vestigios arqueológicos. Hay restos de túneles que se usaban o se usaron en algún momento de la historia para comunicar a las personas de las comunidades. Además negaron las acusaciones del secretario de gobierno, Matías Quirós, sobre la participación de simpatizantes de esta organización ajenos al estado de Morelos en los hechos ocurridos el pasado viernes y la supuesta responsabilidad que tuvo la dirigente Soledad Solís en las agresiones. Una escalada violenta que provocó heridos, que provocó lesiones y que sirvió de base o que está sirviendo de base al maniobrero de Graco Ramírez y toda la gente para decir, para afirmar que esos incendios, que esas agresiones corrieron a cargo del movimiento antorchista y que la responsable de todo eso es la compañera Soledad Solís Córdoba, que está aquí a mi derecha y que es la dirigente de Antorcha en el estado de Morelos y que ni siquiera estuvo en ese lugar ni en lugar cercano a los acontecimientos. Soledad Solís, dirigente estatal del movimiento antorchista en Morelos, mencionó que a pesar del dictamen emitido por el Instituto de Geofísica, actualmente se está llevando a cabo la construcción del mercado municipal con el resguardo de más de 300 policías en la zona, situación que también atemoriza a la población. Nosotros podemos asegurar que el 95% de la población está a favor de que se paren los trabajos del mercado, de que se respete el dictamen que emitió el Instituto de Geofísica de la UNAS en marzo pasado, en donde recomiendan que para cerciorarse, para tener la garantía de que esas calidades que se encuentran son hechas por el hombre o por la naturaleza, se requiere hacer una perforación en X punto del terreno en el que se compruebe o no por la vía de constatar físicamente. Y eso es algo, decía, tan fácil de hacer que podía dejar tranquila a toda la población. Si existen esos túneles, pues que se respete como son arqueológicas y si no existen, creo que la comunidad había aceptado que de no existir esos túneles se podía construir el mercado. A decir de esta organización, desde la llegada de Graco Ramírez al gobierno estatal, el mandatario no ha resuelto ninguna demanda, por lo que continuarán las denuncias de manera pacífica en todo el país. No vamos a bajar la guardia, no vamos a intimidarnos, no vamos a secar en la defensa de los derechos constitucionales de nuestros compañeros morelenses. Será este martes 30 de mayo cuando se realice una caminata que partirá de Cuernavaca a la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México. Y el día miércoles, una segunda manifestación con 10.000 antorchistas del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Gobernación o a Los Pinos. Advirtieron que no descartan una movilización nacional si las autoridades federales no dan solución al conflicto que ha desatado el gobernador morelense contra la población. Reportó para Canal 6, Edenis Mondragón.